Muy bien, tenemos ahora información en vivo y es que este caso nos llegó aquí al WhatsApp de ATV y que ha pasado en Ventanilla, es que una cometóloga ha sido acusada por sus propias alumnas de haberles pedido una cantidad de dinero y que desapareció, entonces ellas dijeron que por la confianza que existía entre alumno y profesor, las conocían, es que han dado el tema del dinero y al final se hizo humo. Pero lamentablemente ya no se puede confiar en absolutamente nadie, indican medio millón, más de medio millón de soles es lo que se habría terminado llevando con este cuentazo de la inversión, la falsa inversión, pero lo narran muchísimo mejor las personas y entrevistadas que están con Luis Sánchez que ha llegado a asumir este caso como suyo, está indignado también y tienen algunos documentos Luis, queremos revisarlos por favor, bienvenidos. Buenos días. Queremos justicia, queremos justicia, queremos que pague cárcel a esa señora por favor. Este es el llamado de estas personas, ellas exigen justicia. Nosotros nos encontramos acá en el distrito de Ventanilla, justo en el domicilio de Ivette Garma Guzmán y estas mujeres lo que denuncian es que esta mujer que es dueña además de un centro de estética, una escuela que se llama Beauty School Ivette, sería una estafadora en potencia porque ella les hizo pedir préstamos e incluso darle el dinero de sus ahorros, no les ha pagado y ahorita se encuentra no a vida, no saben dónde está. Terrible la situación que se encuentra en ellas porque inclusive me han contado que tiene hasta 22 denuncias en la policía, ha agarrado de incautas a sus propias alumnas de su centro de estética. ¿Por qué pedía dinero? Vamos a conversar con algunas de ellas para que nos cuenten sobre este caso, señora. ¿Cuál es su nombre? Es Jané Carolina Medrano. Bueno, a mí me hizo sacar plata del banco, de dos financieras, ya. Me hizo sacar 3.000 soles entre los dos bancos, cosa que ahora yo tengo que estar pagando esa deuda porque ella se escapó, se ahuyó, ¿no? No da la cara. ¿Qué le decía para pedirle 3.000 soles? ¿Se te convence para sacar ese préstamo? Por el aprovechamiento de la que la conocía, señora. La conozco más de 12 años y siempre pensé que era una persona correcta porque eso hacía ver ella, que era una persona correcta. Con la escuela, con dos salones de belleza, con combi, con todo, o sea, la veíamos que había surgido. Entonces, era la confianza que nos dio. Ella ha aprovechado de eso, de nosotras, ¿no? Como de la señora y de todas, ¿no? Y me vengo a enterar el día 19 de diciembre que no era solo yo la que le había sacado plata, sino la habíamos sacado más de 40 personas. ¿Más de 40 personas solo están pagadas? Sí, hay mucha gente que ha perdido su casa, hay dos señoras que han perdido casas, datos de tarjetas ajenas, ha sacado una tarjeta en nombre de otra persona, ha dejado alumnos sin estudiar, a medio estudiar, ha cobrado, ha cobrado a los alumnos. Todas comidas, ciegas. Pero, 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 ¿cómo se va? Y la escuela ya está cerrada. Y ella vive acá y no se encuentra, solo la vida. Se escapó el 16 de diciembre, salió a las 6 de la mañana, ¿no? Huyó. Y desde ahí no sabemos, no sabemos nada. Tenemos un video de la cámara donde está escapando ella, ¿no? Y me dices que esto ha sido también con su esposo, porque yo veo que ustedes han hecho acá un... Sí, sí, el esposo siempre está con ella, andando para arriba. El esposo, la hermana, la familia lo tapa, ¿no? O sea, el esposo dice ahora que ella está loca, que ella está loca, o sea, se hace pasar por loca, ¿no? Usted cree que una persona que está loca va a sacar tanto dinero y tanto se va a prestar para lo que... Es increíble, yo quiero contarles este otro caso. Ella es alumna, o fue alumna, de Beauty School Ibed. Y ella como alumna, este, lo que ella me cuenta es que Ibed se acercó a ella y le pidió supuestamente hacer una sociedad y para ello la convenció para que entreguen los ahorros de su vida. Ella tenía que viajar al extranjero a ver a sus hijos, ahora no tiene nada con qué viajar. ¿Te han pedido cuánto dinero? Once mil quinientos es lo que yo le di a la señora Ibed. Once mil... ¿Y tanto dinero? ¿Cómo así te convence? Ella lo que me dice es que vamos a hacer un negocio, ¿ya? Yo he estudiado en su escuela, tenía alumnado a la señora, tenía tanto turno mañana como noche, tenía alumnado. Entonces tenía dos salones de belleza, tenía... Abrió último un negocio que era que vendía los materiales para los alumnas, ¿ya? Entonces uno veía eso, su emprendimiento, la manera de que ella surgía y... ¿No pensaste que te iba a estar? No, jamás, o sea, nadie, nadie, ninguna de las treinta personas que estamos acá, nadie pensó eso. Y solamente, o sea, yo pensaba que era yo sola y eran treinta. Pero Luis, ¿cuánta pregunta? Cuarenta son... De los once mil quinientos no me pagó nada. Once mil quinientos... Julio. Luis, una duda, porque nos quedamos nosotros con Mari pensando, ¿cómo es este poder de convencimiento de esta persona? O sea, ya, la señora dice que la conoce hace doce años, la otra señora dice que ella pensó que era la única, pero, ¿cómo era ese acercamiento, ese floro, como se dice en el barrio, para poder conseguir que le saquen préstamos de tal cantidad a su nombre? ¿Qué les prometía? Es que es increíble esos testimonios, este testimonio. Lo primero les prometía, por ejemplo, en el caso de la señora y su alumna, les prometía que iban a entrar a un negocio, que iba a ser próspero, como la veían a una persona trabajadora y emprendedora, creían en su palabra. Pero es increíble, como ustedes dicen popularmente, digamos, la capacidad de floro, de entrar con las personas y convencerlas, porque es terrible que ellos hayan tenido que sacar una deuda que ahora ellas tienen que cargarle en la espalda. Y mira, te voy a presentar otra cosa, porque no solamente es su amiga, no solamente es una alumna, también están las vecinas, y en este caso es peor, ¿saben por qué? Porque la vecina le dio de buena fe su cuenta bancaria, es increíble, señora. ¿Cuál es su nombre? Norma. Señora Norma, ¿cómo así? Usted es vecina, David, ¿cuántos años la conoce? Como doce años. ¿Cómo así la convence a usted para dar algo tan personal, señorito, que es su cuenta bancaria, su tarjeta? En un momento me buscó y me dijo, por favor, hazme el favor de préstame tu tarjeta, lo necesito para transferir. Entonces yo no... Pero no le preguntó a usted, pero tú no tienes tu propia cuenta bancaria, ¿por qué necesitas la mía? Me dijo que su tarjeta estaba bloqueada, algo así. Entonces me dijo, préstame, pues. Yo le di, como buena persona le di, pero no sabiendo que... Es que es terrible, porque su propia tarjeta, su propia cuenta bancaria, cualquier cosa podría pasar. Porque usted me cuenta que inclusive recibió ya amenazas. Sí, han venido a amenazarme que yo tengo que pagar, devolver esa plata que me han transferido a mí. Pero en verdad yo no manejaba la tarjeta. Ella pedía préstamos y ponía su propia cuenta, su cuenta bancaria para pedir préstamos y ahora el problema lo tiene usted. Claro, así es. Yo ya puse mi denuncia. ¿Hace cuánto tiempo usted le prestó su cuenta bancaria? Era como tres veces. ¿Tres meses? No, terrible, terrible la situación que estamos viendo. Julio Mari, me gustaría conversar también contigo, porque tú también estás de alguna manera desesperada, me dices, porque tú también tienes deudas. Tú has sido su alumna. Sí, exacto. Yo he sido alumna de la escuela de Bire School. ¿Ese es tu carnet? Ese es mi carnet de asistencia. Esto, bueno, de mi parte ha sido prácticamente pecado de ingenua, porque yo la veía que era una profesora correcta, intachable. Ella no era de hacerse bromas ni nada. O sea, supuestamente se veía una persona de bien. Ella se contacta conmigo a través del WhatsApp, porque yo dejé de estudiar unos cuantos meses. Y me dice, Silvara, esto, ¿qué te parece si no quieres entrar a un préstamo? Entonces yo le digo a ella, no, es que yo no voy a tener con qué pagar. Le digo, pues no, yo hago mis ventas, todo, y bueno, es para cubrir mis gastos, pero préstamos no. Y me dice, no, pero entonces, ¿qué te parece si me sacas un préstamo para mí? Y ahí es donde yo le empiezo a sacar los préstamos a ella. Claro, o sea, tú decías, yo no puedo sacar mi préstamo porque yo no voy a pagarlo. Y ella te dice, sácamelo para mí. O sea, le has sacado para ella. Entonces esto, ¿con qué finalidad? Ella me convence a mí, como ha abierto un salón de belleza, tiene otro salón de belleza, ha invertido en muebles, todo. Yo dije, bueno, es una profesora que está haciendo sus negocios y de alguna u otra manera va a tener retribución y va a poder pagar. ¿Llegó a pagar o no? Pagó la mitad de una deuda y el otro banco todavía se quedó ahí, esto, prácticamente sin pagar nada. Y ahora yo estoy pagando prácticamente todos esos dos bancos y quedándome sin nada para mí porque ahora todo lo que gano, todo lo que vendo, esto es para pagar la deuda. ¿Y cuánto asciende la deuda? ¿Cuánto asciende, por ejemplo, el mes que tú tienes que pagar para abonar la deuda? El mes son 1.200. ¿1.200 soles mensuales? Sí, porque es un banco que cobra cada 14 días en uno y en otros dos mensuales. ¿Qué problema, Luis? Terrible, terrible. ¿Qué dice la policía, por favor? Porque hay 22 denuncias. ¿Qué dice la policía? Nosotros nos hemos acercado a hacer la denuncia de manera grupal, ya mandaron por mesa de partes, lo han mandado al Poder Judicial también, pero estamos esperando. Ok, terrible la situación que tenemos ahora. Así que un llamado a la Policía Nacional porque esta mujer pues está siendo buscada, está no a vida, compañeros, y ellos necesitan justicia. Así es, Luis. Necesitan encontrar a esta señora. Vamos a ver por eso, pero también la recomendación desde aquí, desde el piso, muchas gracias, vamos a volver contigo en breve. ¿Qué? Recomendación desde el piso, Mari, desconfiar. O sea, lamentablemente estamos en una situación, estos casos, mira cuántas son, cuántas señoras estafadas, así te digan, no, no, la profesora era buena, o la amiga, o mi vecina, o hasta los familiares, ¿no? Me dijeron que le preste mi cuenta por una transacción. Bandera roja salir de ahí corriendo. Nos hubiera gustado tener la otra parte de la historia, ¿no? Es decir, de la profesora Ivette Garma Guzmán, la hemos ido a buscar en su casa de ventanilla, evidentemente, sin respuesta alguna, ¿no? Pero bueno, la denuncia es contundente, son más de 40 personas estafadas, ¿no? ¿Y qué da el poder de convencimiento para darle inclusive su cuenta de ahorros? La cuenta de ahorros, señor, es el DNI financieramente hablando. Uno no puede darla, uno no puede ofrecerla, prestar, te presto por una transacción porque quiero comprar por internet, salir de ahí corriendo. Eso casi siempre termina de estafa, si no, escuchen lo que el reportero nos ha comentado. Bueno, terrible, ¿eh?